Si esta noche no tienes nada que hacer, si esta noche no tienes nada que hacer, con gorila Al sexo seguro, esa nena quiere que le den, te saco a bailar y quiere más, solamente te voy a perrear, si quieres yo te voy a dar Al sexo seguro es lo que quiere, ella quiere, chele se la voy a dar, déjame pensar, te voy a perrear, suave y violento, como te gusta, te vas a mojar, dale toma lo que quieres, dinero es lo que tu quieres, o sexo seguro es lo que quieres Te gusta el sexo seguro, yo te llevo pa' lo oscuro, te lo hago te lo juro, quiero tenerte en mis brazos acariciarte y besarte, y el sexo seguro entregarte Te llevo que le meta y que le someta que rompa la laceta y se comprometa bien duro, duro, al sexo seguro, te juro Te llevo que le meta y que le someta que rompa la laceta y se comprometa bien duro, duro, al sexo seguro, te juro Dime hasta cuándo me dejarás esperando Lo que estoy buscando, lo esperaré Dime hasta cuándo me dejarás esperando Lo que estoy buscando, lo esperaré Voy para la disco, espérame arriba Creo que esta noche tomaré la iniciativa Que estoy loco de contigo intercambiar saliva Agresiva, déjame tocarte Yo no rebeca, te invito pa' clase pa' comer rosetas Y antes que acabe la movie yo te quiero coqueta Estás saliendo y tú quieres paleta Gritas mi nombre, duro, pidiendo que le metas Quiero morderte la boca porque de ti tengo hambre Yo soy tu vampiro, vampira Quiero tu sangre, quiero enredarme la alfombra Contigo como alambre, you know Kitty Tú sabes que soy tu hombre Le digo que le metas y que le sometas Que rompa la roseta y que se comprometa Bien duro, duro, al sexo seguro, te juro Le digo que le metas y que le sometas Que rompa la roseta y se comprometa Bien duro, duro, al sexo seguro, te juro Dime hasta cuándo me dejarás esperando Lo que estoy buscando, lo que estoy buscando, lo esperaré Dime hasta cuándo me dejarás esperando Lo que estoy buscando, lo esperaré No, 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 no Esto es Old Way Records Bienvenido a mi duro Avant Зап Ya tú sabes Con los mejores